...de esta tarde, ya casi noche, querían saludar a los tres Reyes Magos. Bueno, ahora tenemos que Baltazar llegue por lo menos hasta el reloj. No sé si será posible, pero para ello tenemos que animarle. Y decir, Baltazar al reloj, Baltazar al reloj, Baltazar al reloj, eso es, al reloj, está llegando al reloj. Desde aquí la vista es impresionante, es muy alto, pero Baltazar es muy valiente.